Fue clave en todo este movimiento, sobre todo en la zona del Mezquitán. Y Durango mismo. Y Santiago Vallacor. Santiago Vallacor, esto ubicando las movilizaciones de izquierda, incluso con el efecto latinoamericano de la Revolución Cubana, movimientos en Panamá con Omar Torrijos, venía realmente una avalancha, una avalancha que se venía generando, que nuestro país explota en el 68. De una manera importante, previo movilización, como comentamos, Durango 66, Puebla, movimiento de los ferrocarrileros, de los electricistas, de los médicos, todo esto era previo. En este sentido, bueno, su punto álgido, considero, es el 2 de octubre del 68, que obliga en su momento, en su momento, a muchos jóvenes a tomar decisiones. Tomar decisiones, algunos por la vía todavía, pues pudiéramos llamarlo institucional o democrática, o luchar dentro de las instituciones. También se da un movimiento importante de jóvenes que deciden tomar las armas. Yo creo que después del 68, el cual tuve el privilegio de participar como activista. Como activista. Como activista. Yo en esa época estudiaba en la vocacional 6 del Politécnico Nacional, pero yo trabajaba en la universidad, trabajaba en la Facultad de Medicina. Era el que se encargaba ahí del registro de asistencia de los maestros y trabajadores. De manera que, aunque yo estudiaba en el Politécnico, yo trabajaba en la UNAM. Y bueno, al final de mi jornada, pues siempre me iba a las asambleas que se realizaban en las escuelas de la UNAM, ¿verdad? De manera que, después del 68, después de esta represión violenta, se dan tres posiciones dentro de, digamos, de los jóvenes que participamos. ¿Cuáles fueron esas tres posiciones? Una posición fue la lucha armada. Se formaron movimientos guerrilleros en varios estados de la República. Y esos movimientos guerrilleros también dieron lugar a lo que se llamó la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, es decir, los crímenes que el gobierno mexicano cometió en contra de los jóvenes que participaban en esos movimientos armados, desaparecidos, torturados, etc. Esa fue una corriente. Una corriente, o sea, los que se dijeron no, pues, porque al final, o sea, después del 68 se lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que había que cambiar este país. Y los jóvenes tomaron tres posiciones, repito. Una, la lucha armada. Dos, un movimiento, digamos, escapista, que se llamó, que en aquella época era el hipismo, un movimiento de escapar de la realidad y ese tipo de cosas. Pero también se dio a un movimiento, es decir, la conclusión de que para cambiar este país, el único que podía cambiar este país era el pueblo de México. Y que, por lo tanto, ese pueblo de México podía hacer los cambios, pero solamente se estaba organizado. Entonces, miles de activistas, en los cuales me encuentro yo, decidimos esa vía de participación. Y esos jóvenes se diseminaron, se diseminaron por toda la República, precisamente con la idea de organizar al pueblo. Y bueno, con esa idea nosotros llegamos aquí a Durango hace ya también cerca de... Ya varios años. Ya varios años. Setenta, ¿no? Pero esas fueron las tres grandes vertientes que se dieron después del México sesenta y ocho. Y después del movimiento sesenta y ocho se dieron grandes movilizaciones en el país, movilizaciones urbanas, en Monterrey, en Chihuahua, en Durango. Es decir, en muchos estados de la República se generaron movimientos campesinos y urbanos que también contribuyeron a meterle más presión a la olla de tal manera que el gobierno se vio obligado a crear precisamente lo que le llamaron la apertura democrática y que hoy, repito, es el origen del sistema de partidos. Es decir, el gobierno, a partir de las movilizaciones de masas que se dieron en Puebla, en Jalisco, en el mismo Instituto Federal, se dieron obligados a esos cambios. Yo creo que eso es una de las cosas más trascendentes. También hay que señalar que antes, un par de años antes, en Durango, se dio el movimiento del Cerro del Mercado. Sesenta y seis. Que también está vinculado al movimiento del sesenta y ocho. Que también hubo un despertar ciudadano que, lamentablemente, bueno, yo en aquel tiempo todavía era muy chico, pero me acuerdo que mi papá nos llevaba a esas asambleas que se realizaban aquí en la Plaza de Armas, allá mismo en el Cerro del Mercado, que terminó este movimiento siendo cooptado. Lamentablemente, el gobierno, en aquel tiempo el gobierno del Estado, el régimen imprevista, cooptó ese movimiento y se dice que a muchos líderes les llegaron al precio, les dieron puestos en el gobierno, les ofrecieron candidaturas, etc. Y ese movimiento no obtuvo el objetivo que era que la riqueza que tenemos aquí, la riqueza minera, aquí mismo generara más empleos, más desarrollo, etc. Y fue un movimiento que duró un par de años y que no logró su cometido. Sin embargo, se puede decir que fue también despertar el ciudadano que tuvo algunas características similares a la del 68. Levantar la voz contra las decisiones de Estado que muchas veces se imponían con la fuerza, con la represión. Entonces, así como hubo también en Puebla, en Monterrey, no hay que olvidar que también aquí, en Durango, en 1966, tuvimos un movimiento que fue un despertar de los ciudadanos y que, bueno, hay que también ubicarlo en 1983, que inició este proceso democrático de México y aquí en Durango, con algunas capitales que empieza a ganar la oposición, concretamente Acción Nacional, yo abro por Acción Nacional, y que después también es reprimido, en 1986, donde aquí en la Cuarto Centenario, pues es acribillado un compañero, un joven, por el régimen autoritario de aquel tiempo, e imponen a un gobernador, que es Ramírez D'Ameo. Es toda una época en los años 60, en los 70, y aún a principios de los 80. El 83 hablamos de Lisondo, ¿verdad? De Lisondo, cuando se gana... De Adolfo Lisondo, la presidencia municipal. La primera presidencia municipal, por primera vez la presidencia municipal, en 1983, se gana Ciudad Juárez, con Luis H. Álvarez, Chihuahua, también se empieza a despertar ese movimiento que Fidel Velázquez llamó los bárbaros del norte, queriendo ser un calificativo despectivo, se convirtió en un ícono, en un grito de batalla, los bárbaros del norte, que también ese movimiento fue reprimido y también eso terminó con la vida de un hombre que también conmemoramos el día primero de octubre, me refiero a Manuel J. Cloutier, que murió en un supuesto accidente. Yo creo que más bien fue fabricado en una escena y fue ejecutado porque le era incómodo al sistema. Entonces, hemos transitado, pues, afortunadamente estos tiempos ya han ido cambiando, pero transitamos por un régimen autoritario durante varias décadas. Sí, ha cambiado, pero no tanto, ¿verdad? En estados como, sobre todo en el sur, todavía sigue... Sí, sumamente marginado. Sigue sumamente marginado y una represión brutal. No podemos olvidar...